Mi nombre es Luis Eduardo Augusto Espineda e interpreto el trombón de Vara, trombón tenor. El trombón, su sonido característico es opaco, pero un sonido grande, puede llegar a ser brillante e imponente, pero también dulce y delicado. También tiene ciertos efectos que se logran a través de su movimiento de la vara que quizá otros instrumentos no lo tienen. Para que este funcione, está dividido en varias partes, pero primero debes hacer vibrar el labio, de esta manera, esto se le llama bussing, y a la hora de unir con la boquilla, es como, siempre se debe hacer como precalentamiento antes de coger el instrumento como tal. El instrumento, bueno, está compuesto por su boquilla, su vara, que se desliza, y la campana. Se le llama campana, por esto mismo, ¿no?, y por esta condición. Tiene una llave de transposición o un rotor que genera que a lo que lo oprimes vas a cambiar a otra tonalidad del mismo instrumento, o te va a facilitar el hecho de que no utilices posiciones tan abajo y no tengas que esforzarte tanto. Te ahorra un poco el trabajo, por así decirlo. En mi caso, que mi brazo es corto, me ayuda muchísimo porque si tengo que hacer una nota allí, también lo puedo hacer acá, oprimiendo la llave. Y me ahorro este tipo, digamos que es una facilidad y una ayuda en el desarrollo del mismo instrumento. La parte característica es la vara, pues por esta nos guiamos como la guitarra a sus trastes tiene ciertas posiciones, que tiene siete posiciones, realmente, están distribuidas, pero realmente uno tiene que ir afinando y ser muy consciente tanto de cada posición y cada armónico que genera la posición. En una posición pueden haber 16, 20 notas, entonces hay que tener muy claro esto y tener cuidado con la afinación. En cuanto ya a la hora de tocar, es simplemente mantener la columna del aire y la vibración, algo como esto. Entonces, si mantienes esa columna del aire, esa continuidad, vas a lograr que la escala suene pareja y que el instrumento tenga un sonido agradable y constante. Música 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 Música